Ministerio del Interior Los eventos más grandes que tenemos es el desfile cívico, que es el 9 de octubre, pasado mañana, que inicia en el sur. Entonces es una exposición de danza, de bailes, hay carros alegóricos, tenemos también el concierto de Marco Antonio Solís con Américo, más o menos 12 mil personas o más. Tenemos la sesión solemne, que realiza el gobierno, que es en el centro cívico, y luego de eso se va a presentar Carlos Vives con Tito de Bambino, entonces también va a haber bastante gente. El 10 tenemos el concierto de Olga Tañón, entonces todos esos eventos están siendo cubiertos con la ayuda y la presencia de las escuelas de formación, de tal manera de que el resto de la ciudad se mantiene con el 100% de los operativos normales, del trabajo normal preventivo y disuasivo que hace la policía. Claro, por supuesto, a mí me gusta ir a la parada militar y bueno, siempre, todos los años veo que la policía cumple su labor de una manera efectiva. El hecho de que la policía nos resguarde no quita nuestra responsabilidad de siempre tomar las medidas de precaución necesarias. Creo que es importante porque ellos tienen el deber de guardar la seguridad y bueno, imagínense en estas fiestas donde hay muchos eventos, muchas cosas, entonces sí es importante que ellos resguarden el orden. Uno tiene que estar siempre bien precavido. Claro, me parece muy importante ya que la ciudadanía depende de eso y por ende es vivir las fiestas octubrinas con amor y cariño como siempre. Ministerio del Interior